Ruedala Ya, ruedala Ahí viene el pibe Julio Roaldo su bola de nieve Supuestamente este iba a ser la La cabeza del muñeco Pero... Termino cagándole Cada paso que da va pelando todo lo que hay Parece un escarabajo gigante el hombre Un escarabajo pelotero gigante Ese va a ser un muñeco gordo entonces Si, un muñeco para Para la gente Ahora siéntate en la bola de nieve Julio Ahí esta A medida que lo vas empujando va creciendo mal Si A ver Julio, aca Para salir de acá en la toma Ujuu, entonces hay que rodarlo hasta allá A ver a ver Chochi Pensaba me puedo sentar Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa